¿Qué raro? ¿No me dijo que iba a algún lugar? Ah, de repente se fue a su último control, señor. ¿Puede fijarte? Sí. Le quiero traer un postrecito. Ya, ahorita le digo. A ver. ¡Ah! ¡Señor Ampleno! ¡Señor Ampleno! ¡Por favor, responda! ¿Qué ha pasado? ¡Ayudios! ¡No sé! ¡Entrega! ¡Es que la margen estaba tirada en el suelo! ¡Hay que pedir ayuda! ¡No más de nada! ¡Miradme! ¡Por favor, por favor! ¡Señor Ampleno! Estoy tratando de llamar a Pichón. No me viene el número a la cabeza. ¡Llame a una ambulancia, por favor! ¡Señor Ampleno! ¡Es... ¡Es... 4... 4-0-0-2-0-0! ¡Señor Ampleno! ¡Puede! ¡Puede! ¡Señor Ampleno! ¡Señor Ampleno! ¡Aló! ¡Necesito una ambulancia! ¡Es urgente! ¡Napio! ¡Señora Meche! ¡Señora Meche! ¡Señora Meche! ¡Señora Meche! ¿Qué te pasa? ¡Oye, ven! ¡Cálmate! 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 ¡Respira! ¿Qué pasa? ¡La señora Melena ha muerto! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡No! ¡Y con la ayuda de ustedes, mis muchachos! ¡Vamos a hacer que Mutual Santa Mercedes sea la más importante del Perú! ¡¿Qué digo del Perú?! ¡Viva! ¡De Latinoamérica! ¡Viva! ¡De América Toda! ¡¿Qué digo de América Toda?! ¡Del mundo! ¡¿Qué del mundo?! ¡Del universo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejas ser? ¡Ahora sí! ¡Ya sé por qué! ¡Ya sé por qué no me dejas ser! ¡Pues porque me tiene celos! ¡Oh! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué celos? ¡Pues me tiene celos! ¡No te hagas celos! ¡Por ser siempre el preferido, mamá! ¡El bebito! ¡El engreíto! ¡Ahora está florando! ¡¿Qué es lo que se siente orgullo?! ¡Se siente orgullo! ¡No! ¡No! ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué peor? ¿Sabes qué peor? Mira, yo te lo voy a decir en la cara. ¿Sabes qué peor? Cuando te enteraste que yo era el hermano de Pichón. ¡Ay! ¡No el amigo! ¡No el amigo! ¡No el cuñado! ¡No el amigo del alma! ¡No el amigo del alma! ¡El hermano de sangre! ¡Me vele! ¡Un calambre! ¡Me vino, me vino! ¡Me vino! ¡Ay, querido! ¡Cómo se pelean por ti! ¡Vente, vente, vente! ¡Está loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Vente, vente! ¡Vente! 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 ¡Yo voy con ella! Yo también. ¡No! ¡Yo la acompaño! ¡Este... ¡Yo... ¡Yo voy a ir a... A llamar a Pichón! ¡A la oficina! ¡Ya! ¡Americans! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias, bonita, bonita, bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Benigno, vi a la ambulancia dejándose. ¿Qué pasó, Conchito? Conchito está bien. Mamá Rosa se volvió loca otra vez. Malena sufrió un accidente. Dios mío. Ay, Dios mío, no es posible que nadie responda. Claro, se fueron todos y me dejaron acá en la ventana. ¿Y ahora qué cosa quieren? ¿Que conteste? Así no es, pues. ¿Y si es algo importante? Seguro es algo importante. Espero que el señor Sandoval no se moleste. Ya, ya voy. Mutual Santa Mercedes, muy buenas tardes. Yo no soy de prender vela ni de rezarle, pero hoy lo voy a hacer en nombre de mi Conchito y en nombre mío. Por favor. Por favor. Proteja a mi nietecito y a mi nuera. A mi benignito. Por favor. El te lo puede ayudar. Voy adentro a buscar a mi pata pichón. ¿Eres socio? ¿Socio? Sí, socio. Ah, no traje mi tarjeta. Ah, ya me la solicito. Hermano. Mira, San Vito. Va, llame la policía. Hermano, es urgente, por favor. ¿Por qué vas? Hermano, es importante, por favor. Por favor. Por aquí. Puedes entrar. El servicio. Entra por la puerta. Servicio, no quiero servicio. Por favor. Necesito hablar con Pichón. Ahí, ahí. Ahí, ella. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Toma agua, toma agua. Ahí. Nunca más se sentó. Nunca más, ¿sabes? No. Pichón. Pichón. El que limpia las ventanas. ¿Cómo ha decaído este club? Pichón. Abra casa. ¿Qué pasa? Pichón. Ponte eterno, ven. Ha ocurrido una desgracia. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. El Pichón salió disparado. No nos dio tiempo ni de reaccionar. Tranquilo, mon amour. La señora Consuelo y la doméstica, antipática esa, se treparon a la ambulancia, así que Pichón ya las debe haber encontrado en la clínica. Pero, ¿tú cómo te sientes? Porque la impresión puede haber afectado al bebé. No, no, estamos muy bien, mon amour. ¿Se enamorará? Sí, sí, todo está bien. Todo está bien. Ay, Dios mío. ¿Se sabe algo? No, nada. Chicos, vayan al barrio, por favor. Anda, vayan a ver a mi papá, que debe estar como loco y darle tranquilidad, ¿sí? ¿Vas a estar bien? Sí, sí, sí. Sí. ¿Te quedas? Sí, yo me quedo. Hola. Perdón por ayer tarde. Es que me quedé dormido en el bus y me fui hacia el último paradero. Después me compré un huevo con ají. Buenísimo. Y después me parqué del bus de vuelta. Hola. ¿Hay alguien? Mamá. 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 ¿No está? Qué raro. No.